Pues buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Gobierno del Ayuntamiento de Aztequera, en la cual me acompañan pues mayor parte de los concejales, otros no, porque ya sabéis que tienen obligaciones profesionales que les impiden poder estar aquí. Y ha sido una convocatoria para anunciaros, bueno, porque hace ya un año, exactamente, como digo, día 13 de junio, día de San Antonio, pues en el pasado año 2011 fue la primera vez que el nuevo Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Aztequera entró en las dependencias municipales de todas las delegaciones y los alcaldes, los señores de alcaldes, los señales, incluso los trabajadores, pues vieron como un nuevo equipo de Gobierno tomaba la rienda del Ayuntamiento de Aztequera. Ha pasado un año, ha sido un año muy intenso, intensísimo, lo calificaría como alcalde, intensísimo, tanto en trabajo como en presencia, como en relaciones personales e interpersonales de todos los miembros del Gobierno del Ayuntamiento de Aztequera. El 13 de junio del 2011 se abrió una nueva etapa política, social y económica en nuestra ciudad y este año es el que hoy nos toca, pues, anunciar, recordar y evaluar. Ha sido un año intenso como he hecho de trabajo, en el cual las dificultades que nos encontramos al tomar posesión de nuestras delegaciones, fueron unas dificultades, en muchos casos, extremas, extremas, fundamentalmente de tipo económico y también aparejados, lógicamente, de tipo social, en determinadas áreas. Nos encontramos una situación económica en el Ayuntamiento de Aztequera que, por más que los anteriores gobernantes pretendan maquillar, fue realmente muy negativa y contraproducente para cualquier acción que hubiéramos tenido pensado realizar en un principio. Sabíamos, teníamos datos, que la situación económica era mala del Ayuntamiento, pero no sabíamos que iba a llegar a ser tan mala. Yo, si he hecho la vista atrás y mi compañero es exactamente igual, pues me acuerdo que a la entrada de cualquier día, de los primeros días del mandato, de ese 13 de junio, sobre todo los primeros días, hasta el 30 del mes de julio, la cola de pequeños y medianos empresarios autónomos de Aztequera era realmente diaria y grande, en el que solicitaban y recordaban los débitos que el Ayuntamiento tenía contraídos con ellos. Si recuerdan ustedes, en el mes de julio, en el primer pleno ordinario, se puede decir, no es de la toma de posesión y el de funcionamiento, nos tuvimos que reunir de urgencia anteriores en pleno con los técnicos municipales de obras porque los proyectos de obras del PEFEA, del octivo PER, del año 2011, estaban sin presupuestar, no estaban presupuestados. Sí estaban, en algunos aspectos, relacionados, las obras que se pretendían hacer y los proyectos, si no terminados, si estaban a medio terminar, pero no había partidas presupuestarias para ejecutarlos. Eso conllevó que tuviéramos que reunirnos de urgencia con los técnicos, el presupuestarlos, el hacer las modificaciones presupuestarias correspondientes y quitar cosas para colocarlo en esos proyectos. Inmediatamente después nos tuvimos que reunir con los proveedores de materiales de la construcción. En una reunión, pues, multitudinaria, en el edificio de San Juan de Dios, y en el cual el compromiso del gobierno y del alcalde en aquel tiempo fue que iban a cobrar todas las obras, todos los materiales de construcción de esas obras que se iban a realizar en el año 2011. Porque si no se cumplía ese compromiso, los proveedores nos dijeron que no nos iban a proporcionar materiales de construcción. Si no nos proporcionamos materiales de construcción, no había obras. Efectivamente yo le dije una frase que se le quedó grabada, le dije que iban a cobrar las obras del 2011 antes que las del 2009 y las del 2010. Y así fue. Así fue. Las del 2011 se cobraron antes que las del 2009 y las del 2010, que era lo que nosotros habíamos presupuestado. Como nosotros nos correspondíamos. Eso es una breve imagen de lo que nos encontramos. Desde el punto de vista social, cuando yo llegué y mis compañeros llegamos al Ayuntamiento de Antequera, pues lo primero que nos encontramos fue un policía en la puerta de la alcaldía. Un policía en la puerta de la alcaldía. Eso fue lo que se encontró el Partido Popular en el plano social, cuando llegamos el 13 de junio al Ayuntamiento de Antequera. A los pocos días, en el momento en que nos entramos, obviamente ese servicio pasó a la calle, quedó en la policía, y se tuvieron que tomar medidas de coordinación, de organización, de la atención a las personas que venían demandando ayudas sociales. Y se están haciendo. Lo primero que hicimos fue bajarnos el sueldo, desde el punto de vista económico. Se lo bajó el alcalde, se lo bajaron los concejales. Y bajamos la asignación a los grupos políticos y también bajamos la asignación a los portavoces de la oposición, en un ejercicio responsable de adecuación a la situación económica que vivía y tenía el Ayuntamiento de Antequera. Suprimimos coches oficiales y tomamos medidas de austeridad muy concretas, muy concretas, que empezaron a mejorar la situación económica del Ayuntamiento de Antequera. Inmediatamente cuando tomamos posesión tuvimos que empezar a trabajar en lo que se nos venía, que era pues la organización de todo el verano. El verano saben ustedes lo que era Antequera. Antequera tenía pedanía, Antequera tenía una feria de agosto, Antequera tenía actividades en la calle. Y desde el área de cultura y festejo se cumplieron las expectativas al 100%, al 100%, teniendo en cuenta que el presupuesto que se encontró en Cultura de Compañera, Ana Febrián, estaba ya gastado del año anterior. Gastado del año anterior. Tengo que decir que se empezó a trabajar, y se empezó a trabajar muy concienzudamente con lo que teníamos entre manos, que era nada más y nada menos que el Ayuntamiento de Antequera, uno de los ayuntamientos más importantes de la provincia de Palada, y como digo, nos lo vemos encontrar en una situación económica dramática. Se empezaron a tomar medidas y se abrió la Casa de la Juventud, se empezaron a tomar medidas sobre tráfico y se duplicaron los acercamientos en la avenida de la estación, se empezaron a tomar medidas y muy pronto se abrió la oficina de licencia de hogar menores, se empezó por septiembre la renovación del catastro urbano para que entrara en vigor en el 2013, y así los antequeranos pudieran ver reducido el tipo de IBI que iban a pagar, como así es. Se empezaron a hacer novedosas aportaciones en materia de turismo, creando tarjetas para los accidentes, habilitando mecanismos para la declaración de Antequera como patrimonio de la humanidad, se empezó a hacer relaciones con la Diputación Provincial de Málaga para poner en marcha proyectos de mejora del entorno del nacimiento de la villa, se solucionó en septiembre el problema del autobús escolar a la Universidad de Málaga, que estaba bloqueado, se empezó a abrir determinados monumentos en Antequera todos los lunes, se empezó a diseñar el proyecto de redacción de reforma y modernización de la estación de autobuses de Antequera, se desbloqueó la obra de la piscina de Carta Ojal, se empezó a desbloquear el proyecto de remodelación de la gestatura de la policía local, se abrió la calle Lucena al tráfico para que fuera más fluido el paso de vehículos, se desbloqueó el proyecto de construcción de viviendas en el camino de la Camsa y también la opción de alquiler con opción a venta de las 28 viviendas de VPO de Carta Ojal, que hemos desbloqueado últimamente con un problema que teníamos de expropiación o de uso de un determinado terreno, Antequera volvió a recuperar las relaciones con los pueblos de la comarca que estaban total y absolutamente perdidas y puedo decir que a día de hoy el Ayuntamiento de Antequera tiene una excelente relación con todos y cada uno de los ayuntamientos de la comarca de Antequera, sean del signo o sean del partido político que sean. Los alcaldes de Izquierda Unida, los alcaldes del Partido Socialista y los alcaldes del Partido Popular ya vuelven a invitar al alcalde de Antequera a que vayan a sus pueblos, igual que el alcalde de Antequera invita a esos alcaldes a que vengan a Antequera. Eso antes no sucedía, no sucedía. Tengo que decir que se hizo la campaña de Navidad y que fue un rotundo éxito y así nos lo demostraron y nos lo enviaron los propios comerciantes al área de comercio de mi compañera Belén Jiménez, en la cual nos felicitaron y apoyaron todas y cada una de las actuaciones que hizo el Ayuntamiento de Antequera. Opel, sucesores de Juan Villalón. Carretera de Córdoba, 6, 95284-2940, Antequera. La campaña de Navidad finalizó con la mejor cabalgata de reyes de los últimos años y eso no lo digo yo, eso lo dijo la prensa, lo hicieron ustedes y lo dijeron todos los antequeranos. Durante la Navidad y aprovechando las vacaciones de los niños se arreglaron los aseos del colegio Romero Robledo que llevaban 20 años, 20 años sin haber sido extratado. En enero se anunció que se iba a realizar la copa del rey de Pum González en Antequera y así sucedió el 15 de mayo. Acudimos a Fitur y el gasto en Fitur fue infinitamente inferior a lo que había sido en años anteriores. Allí se presentó un proyecto que se está desarrollando y que pronto irán dando más pasos como el que vimos la pasada semana, el proyecto a través de la Diputación Provincial de Málaga Mar de Cultura. El ayuntamiento de Antequera en enero pagó las subvenciones a centros educativos y colectivos sociales y habían pasado apenas 5 meses, 5 o 6 meses desde que entramos al ayuntamiento. Nos encontramos también en septiembre en una situación realmente dramática con respecto a los nichos del cementerio municipal de Antequera que estábamos sin ninguna disponibilidad en apenas 2 o 3 meses, y se construyeron en un nuevo proyecto que hizo este equipo de gobierno 216 nuevos nichos que aseguraron esa disponibilidad a unos pocos de años. Se empezó y así se hizo y se va a finalizar muy pronto la restauración de dos proyectos muy importantes de Antequera como es la Torre de San Agustín y el Convento de la Encarnación en una brillantísima gestión de mi compañera Eugenia Acedo. Se celebró el carnaval, se pusieron en marcha nuevas posibilidades de comunicación con el área de asuntos sociales a la eliminación de barreras arquitectónicas. Mi compañero Juan Álvarez estableció un plan de ahorro energético que se está poniendo en desarrollo y que se va a ver finalizado en unión con la Diputación Provincial de Málaga que va a ahorrar muchísimo dinero en Antequera. En marzo, la promesa electoral de excepción de pago de impuestos a las terrazas es ya una realidad y han visto ustedes cómo han proliferado las terrazas en Antequera y los puestos de trabajo que se están llevando paralelamente a esa puesta en marcha. Se puso en marcha también todo lo relacionado con los caminos rurales, con los compañeros Juan, y ya se está pagando toda la deuda, está liquidada al año 2011 la deuda con el consorcio de maquinaria de la Diputación Provincial. Se habilitó después de 20 años un estacionamiento de autobuses para el Instituto José María Fernández, después de 20 años. Los aseos del Parque de Atalaya Grandía se pusieron en funcionamiento porque fueron remodelados. Mi compañera Dolores Gómez puso en marcha la primera reunión del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Antequera. Se siguieron pagando facturas, que ahora será el último que yo diga. Mi compañera Dolores Gómez ha hecho una excelente labor a la hora de desbloquear todo lo referente a planes de rehabilitación de vivienda y de infravivienda que estaban bloqueados desde el año 2012, desde el año 2012, 10 años, 10 años. Se siguió pagando a instituciones de carácter social. Se quitaron las dietas de los consejos de administración de las empresas municipales, el Peraxa o el Vector Cal. Se ha trasladado la oficina del catástrofe a San Juan de Dios para que funcione unificadamente con la dirección de obra. Se ha presentado un plan de ajuste en el mes de marzo que ha posibilitado el mecanismo de pago a proveedores de 8,2 millones de euros y saldar la deuda completa al 100% con los proveedores pequeños, medianos, empresarios y autónomos de Antequera. Se está finalizando el proyecto de la Maracana, que muy pronto mi compañera Eugenia Cedo lo va a presentar. Los usuarios de la piscina municipal van a poder disfrutar de mejores servicios. La Casa de la Juventud ya es un hecho, un hecho que funcione al 100% y también se han hecho diversas mejoras en muchísimos de nuestros anejos, en la oficina de Tastornal, como he dicho, en el interior de la joya, en los caminos rurales, en los rodillas, estaciones y demás. Todo este trabajo, que ha sido un breve resumen, porque como comentarán ustedes, la actividad ha sido infinitamente superior. Realmente, tengo que hacer un resumen de cuáles han sido los aspectos más reseñables e importantes, que se van a ver completados con todos los proyectos de obra que a partir de agosto, a partir de un mes y medio, dos meses, van a empezar a desarrollarse en Antequera. Pero quiero terminar, como digo, y pedo tanto a mis compañeras, compañeros como yo, para decir lo siguiente. Que cuando llegamos al Ayuntamiento de Antequera, tal día como hoy hace un año, pues en el acta de arqueo que presentó el tesorero, había una serie de deudas, una serie de deudas, que yo les voy a relatar así, a grosso modo, que decía lo siguiente. Que la deuda del Ayuntamiento de Antequera, pues era unos 35 millones de euros, esto es lo que dije yo en junio del año 2012, unos 35 millones de euros, que de esos casi 12 millones de euros, casi 12 millones de euros en aquel tiempo, correspondía a deudas no financieras, deudas no financieras, que después siguieron llegando durante los seis meses siguientes, estoy hablando de junio del 2011, en los seis meses siguientes siguieron llegando facturas, que esas facturas llegaron casi a los 17 millones de euros, 16 y pico, que lógicamente nosotros hemos seguido en estos seis meses gastando, porque el Ayuntamiento de Antequera tiene que pagar la limpieza, tiene que pagar la endesa, tiene que pagar a muchas cuestiones, que es el gasto corriente diario. Pues si de esos 16 millones, 6, algo millones de euros que teníamos más o menos en diciembre, y que se siguió gastando, obviamente, hasta junio, quiere decir que lo que hemos pedido de préstamo, para pagar proveedores, ¿saben ustedes cuál es el día? 8,2. 8,2. Hagan ustedes las cuentas, y sabrá perfectamente lo que el Ayuntamiento de Antequera, todo mi equipo de gobierno, ha pagado fuera del préstamo. Y hemos pagado todo lo que debíamos, y todo lo que hemos generado. Tengo que decir, que cuando yo tomé el procedimiento de alcalde, al segundo día, tal día como mañana el año estaba, me visitaron un delegado de endesa sevillana, y nos dijeron taxativamente, que o pagábamos, o nos portaban la luz, el ruido eléctrico, de los servicios no esenciales. Los servicios no esenciales en Antequera, eran para la sevillana, protección civil, policía, semáforo, y bomba de agua. No había nada así. Eso era lo que eran los servicios no esenciales. Los colegios se quedaban sin luz, los colegios se quedaban sin luz, y obviamente, todos los servicios municipales, de cultura, área, y todo. Esos eran los servicios que son muy esenciales. Que el alcalde de Antequera tuvo que ir a Bálaga, a hablar con los directivos de empresa sevillana, de empresa sevillana, y a hacer un pacto, a hacer un acuerdo de pago. Y tengo que decir que a fecha de hoy, esos 800.000 euros han desaparecido. De la vez de Antequera, no, le debe dinero a sevillana, le debe ir a los dos, la factura del mes de mayo, porque obviamente se paga 30 días, como ustedes comprenderán. Hemos saldado la deuda con sevillana, y se lo anuncio así de claro. Para eso, ¿qué hemos tenido que hacer? Muchas cosas. Muchos sacrificios, y a renunciar a muchísimos proyectos, y a muchísimas cuestiones, que en teoría no hubiéramos tenido que dedicar a hacer más propaganda que hacer más efectivo. Pero hemos preferido la efectividad, la honradez y la honestidad, antes que la publicidad y la propaganda. Por eso, hemos podido cumplir nuestro compromiso. ¿Que nos quedan todavía cuestiones pendientes? Nos quedan cuestiones pendientes, muchas. Tenemos que seguir mejorando esta ciudad, tenemos que seguir mejorando la vida de los ciudadanos, tenemos que seguir mejorando los índices de empleo, de los cuales el ayuntamiento no es responsable, no es responsable, ni lo es ahora, ni lo era antes, pero sí tenemos que seguir trabajando para propiciar y articular los mecanismos de implantación de empresas en la hotelera que posibiliten la creación de empleo. Importantísimo. Tenemos que seguir mejorando los parques, tenemos que seguir mejorando los jardines, tenemos que seguir mejorando las calles, tenemos que seguir, y tenemos que darle una solución a Agua del Torcal. Lo tengo que decir claramente, Agua del Torcal funciona mejor que hace un año, pero todavía no funciona al deseo que le gustaría a este alcalde y a este equipo de gobierno. Tiene que seguir funcionando mejor, porque Agua del Torcal tiene que ser una empresa que reporte dinero al ayuntamiento y no una empresa que le cueste dinero al ayuntamiento. Tengo que decir que me siento muy satisfecho de este año, no estoy completamente satisfecho porque esto es un proyecto a cuatro años, pero de este primer año sí me encuentro satisfecho. Hay que mejorar muchas cosas, tenemos que seguir trabajando. Pero sí, tengo que decir y termino, que no cambiaría, cambiaría muchas cosas, cambiaría muchas cosas, pero lo que no cambiaría sería al equipo de compañeros y compañeras que me han acompañado en este año. ¿Han sido los mejores compañeros? Sí. Sin los cuales hubiera sido imposible, os lo digo sinceramente, imposible, llevar esta nave hacia adelante. Imposible. Imposible. Su capacidad de trabajo, su honradez y su compromiso con la ciudad ha sido lo único, lo único que no cambiaría en todo lo que hemos realizado el tiempo. Por tanto, muchas gracias. Mi compromiso, nuestro compromiso con los antegranos sigue más fuerte que nunca y vamos a seguir trabajando sin descanso para mejorar esta ciudad en los próximos años. ¿De acuerdo? Gracias.